Perdón, ¿me puedo bañar en la ducha que hay ahí en el depósito? No, no hay agua caliente ahí. ¿Pero bañaste acá en el baño de adentro de la casa? No, no, está bien, no importa. Dale, vení que te doy una toalla. No, no, está bien. Dale, vení, vení, vení. Martín, tengo algo de ropa acá, no sé si querés verla. Si es una ropa que usaba mi viejo, quizás algo te quede. Digo para que no uses tu ropa, no sé. Fijate si te queda algo. Gracias. No, nada, quedate con todo lo que quieras. A ver, corte acá. No, vení que te pongo algo porque... No, no, no. Se puede... Pasa un segundo, Martín. Voy a poner un lavarropa, me llevo esto. Vení ya a la habitación que está como terminé. ¿Sí? Acá matamos un gato a piedrazos. ¿De verdad? No me acordaba que había sido con vos. ¿Me acordé ahora? Me acordaba que lo había hecho con un pibe abajo de un puente, al lado de un río. Baby, I'll be like the wildfire. I live on, she will power. I'll do my best, never do time. ¡Opa! ¿Ves que? Como que va fuera de tiempo. Pum, 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 pum. Como fuera de tiempo. ¿Me sentís ahí? Yo lo escuché a tiempo, ¿no? Puede ser. Por ahí me pareció. Uff. Venga, venga. Vuelta. ¿Te molesta si le hago la ropa? ¿Acá? ¿Seguro? Sí, sí, seguro. No hay problema, igual. Si tengo valesta, no quiero eso. ¿No? Bien. Para, qué putada. Para, para, para. ¿Para eso? No, me entró muy bien. ¿Estás bien? Sí, sí, pero me entró. Ah, no puedo abrir. Para, para, para. A ver. Ya te quiero. ¿Y te abrís? Para, sí. Para, sí. Claro. No, no. No, 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 no. Y no, ¿verdad? Sí, terrible cantidad que hay. Sí. Sí. No, no, no. ¿Qué? ¿Por los dibujos? ¿Qué? ¿Por los dibujos? ¿Qué? ¿Por los dibujos?